Hoy tenemos tiempo, hasta que se me seque la garganta, ya sabe usted, vámonos poco a poco, pero durante la conferencia de prensa mañanera le planteó Arturo Pavón al presidente López Obrador lo que le voy a comentar en estos momentos, que el Pentágono asegura que el crimen organizado opera en un tercio del territorio mexicano. Arturo Pavón es corresponsal de nuestros amigos del Chapucero, con Nacho Rodríguez. Y vamos a platicar de esta nota que es muy, muy importante. Le voy a compartir la información del periódico La Jornada, una nota que firma, déjeme ver si la firman, David Brooks, el corresponsal de La Jornada en Washington. De hecho, está en Nueva York, David Brooks, le ofrezco una disculpa. Dice, las organizaciones criminales transnacionales que operan en zonas no gobernadas en un tercio del territorio nacional de México, junto con desastres naturales, la pandemia y crisis económicas están generando migración e inestabilidad política en el hemisferio. Algo explotado por China y Rusia son los desafíos a la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio, afirmaron los comandantes del Comando Sur y Norte del Pentágono. El general Glenn Van Herc, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, responsable de seguridad en Estados Unidos, Canadá y México, declaró en conferencia de prensa esta semana que lo que está ocurriendo en la frontera con México en torno al problema migratorio son síntomas de problemas más amplios, entre estos la inestabilidad creada por organizaciones criminales transnacionales que están operando frecuentemente en áreas no gobernadas, 30 a 35 por ciento de México, es lo que dice el general Glenn Van Herc, lo que está creando algunas de las cosas que estamos enfrentando en la frontera, dice Van Herc. Para entender la situación en la frontera, Van Herc señaló que dos huracanes mayores, COVID, inestabilidad creada por organizaciones criminales transnacionales, todos son indicadores y razones por las cuales la gente desea dejar Centroamérica y Sudamérica y México para venir a nuestra nación, se refiere a los Estados Unidos. Eso, agregó en rueda de prensa, crea vulnerabilidad y oportunidades potenciales para actores alrededor del mundo, incluyendo China, y lo mismo ocurre cuando hay zonas no gobernadas e inestabilidad y potenciales fracasos gubernamentales, donde China y Rusia, entre otras naciones, intentarán explotar eso, y eso está aquí mismo en nuestra vecindad, en nuestro propio hemisferio. Ante el Senado, imagínese usted ya ante el Senado, el general Van Herc comentó que Estados Unidos tiene un imperativo de seguridad nacional en torno a la inestabilidad que crean las organizaciones criminales, mencionando al cártel de Sinaloa y lo que llamó Nuevo Jalisco, como también las oportunidades que se ofrece a actores nefarios como China o Rusia aquí mismo en nuestra frontera sur. Eso a mí me parece verdaderamente preocupante. Justo de lo que le platicábamos hace unos momentos sobre Rusia y nuestra vecindad con los Estados Unidos, bueno, según este general, pues podrían ellos también estar interviniendo en la frontera sur, imagínese usted. Preguntando, preguntado por un senador sobre la cooperación en México, Van Herc afirmó que son socios tremendos, que tenemos una relación militar a militar fantástica, y aseguró que están manteniendo el mismo nivel de cooperación que en el año pasado. Agregó que están haciendo cosas increíbles allá. Ahí está. Si se quería plantear como que, bueno, hay una crítica directamente del gobierno de los Estados Unidos Unidos a México, no es así. En todo caso, se reconoce que hay cooperación entre hermanos, como lo que platicábamos hace unos momentos. Por su parte, el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, responsable para el resto del hemisferio occidental, declaró que las amenazas más significativas que enfrenta el hemisferio son China y las organizaciones criminales transnacionales. En su presentación ante el Comité de Servicios Armados del Senado, Fowler advirtió que este hemisferio está bajo asalto. Los principios y valores democráticos que nos vinculan están siendo minados activamente por organizaciones criminales transnacionales y el Partido Comunista de China y Asia. Eso es lo que dice Fowler, ¿no? Estamos perdiendo nuestra ventaja de posición en este hemisferio y se requiere la acción inmediata. Señaló que Estados Unidos no puede estar seguro si no hay un hemisferio occidental estable y seguro. Y recordó que la misión del Comando Sur es mantener segura nuestra vecindad. Las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza directa a nuestra seguridad nacional. Eso estuvo. Acusó que están traficando armas, humanos, drogas y responsables de decenas de miles de vidas en Estados Unidos cada año. Bueno, pero hay que decirle al almirante Fowler que las armas se trafican de Estados Unidos para abajo, ¿no? O sea, claro está, ¿no? Pero bueno. Y añadió como resultado 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en el hemisferio occidental. Fowler acusó que el Partido Comunista chino, con su influencia insidiosa y corrupta, eso es lo que dice, busca dominio regional y global y que su influencia y que su influencia está creciendo rápidamente en las Américas a través de megaproyectos, promoción de su tecnología informática y en prácticas ilegales de pesca, minería y explotación forestal, como algo que llamó diplomacia de vacuna. Agregó que hemos visto muchas de esas tácticas en Asia y África y que no podemos dejar que prevalezcan aquí en nuestra vecindad. Ya, y ahí lo tiene usted. Pues le digo, se está reconformando esta situación geopolítica muy claramente. Yo estoy convencido que esto lo vamos a poder platicar con el profesor Jesús López Almejo. No se olvide que él tiene su programa aquí en Sin Censura. Antes del programa Informa ya de Sin Censura Nocturna, a las 7 de la noche, lo puede usted ver y escuchar al profesor Jesús López Almejo en esta nueva conformación clara de, pues, nuestras realidades, nuestras realidades en el mundo y, pues, la relación que existe con los Estados Unidos. Lo que está pasando, esto está, pues, obviamente, sí, preocupante. Y ahora sí, don David, antes de que se me acabe el...